Mañana, que es a fin de mes prácticamente, estamos realizando el seminario vivencial inclusivo contra la violencia de género, será en el Hotel En Sueños a partir de las 10 de la mañana y tendremos como expositoras a mujeres que han luchado también por otras mujeres, como es la diputada Mercedes Marqués de la Federación de Mujeres, como también tendremos a una importante participación de la Fundación Aprende a Quererte, dos de ellos estarán presentes con un taller motivacional para que llegue a la conciencia de la gente, de las familias, para que ya dejemos de lado la violencia. Este próximo 25 de noviembre se recuerda el Día Internacional de la Eliminación de la Lucha contra la Violencia a las Mujeres, la violencia de género que está golpeando duramente a nuestro país y cada vez las cifras son más altas. Y es que mañana en el seminario vamos a desarrollar y construir una agenda para el 2016 para que así realmente podamos trabajar y no solamente un 25 podamos recordar, sino todas las semanas, todos los meses podamos realmente hacer actividades de conciencia a la población.